Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimén de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de pernas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimén de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de pernas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van los muertos?